Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, ya queremos pastel. Para donde tienes que hacer unos huevos, ponerlos ahí. Fos varos encendidos, póngale ahí. No hay que hacer una chilla. Es que tienes que agarrar... No, no, no. ¿Lleno de qué? Un huevo chilla. No, chilla, no le haga el cajo. No, 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 no. Quítate. Veníte. Veníte. No mocho. No mocho. No mocho. No mocho. ¡Gracias! ¡Gracias! Afuera. Afuera. ¡Ey! Era con la boca, no con la nariz. ¡Vole! ¡P dele, dele! ¡Vole! ¡ asia, asia! ¡Asia, si! Voy a la fila. ¡Vole! ¡Plica! ¡Ya queremos, pase! ¡Ya queremos, pase! ¡Ya queremos, pase! ¡Ya queremos, pase! ¡Anda, que te dé, que te dé parte suya! ¡No, no voy, no ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me está en el cuarto! ¡Estoy estando de ver a tu plan! ¡¡Tiffany! ¡Mira, Riu! No, 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 no. No, 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 no. hasta hoy que está de uraño chimbolo oye si y vañece ¿Qué pasa, Catilo? 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 ¡Todo tuyo, papá! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, chicas! ¡Qué lindo, miñeña! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!